Amigos que nos siguen a través de esta plataforma de YouTube, gracias por estar ahí para nosotros y por esperar siempre los mejores comentarios y las mejores informaciones para orientar. Miren, vengo rapidamente a este canal de YouTube para comentar algo que me indignó durante el día de ayer y que en el día de hoy ha tenido que ser desmentido de una forma indignante. Como ustedes podrán ver, este video que estamos presentando es una imagen que se ha filtrado de la condición de salud del ex luchador, campeón de la bolita del mundo, hijo de doña Tatika, Jack Veneno. Y vengo a mostrarle, más que mostrarle este video, hacerle un llamado de atención a la población dominicana, porque eso de difundir noticias falsas y compartir sin usted investigar primero, inclusive había figuras haciendo de la muerte de un ser humano, sobre todo de la dimensión de Jack Veneno. Es algo que debemos, debe ponernos a recapacitar. Ayer el doctor Kuru Jiminyan, que es una persona autorizada, porque cuando todo el mundo le dio la espalda a Jack Veneno, él ha estado ahí, él ha estado ahí poniendo su granito de arena, poniendo sus conocimientos a favor de la salud del campeón del mundo. Pero hoy la familia de Jack Veneno ha tenido que hacer este video, donde se ve a uno de los doctores que lo está atendiendo en el Instituto Nacional del Cáncer, donde fue trasladado desde el domingo para recibir un mejor tratamiento. Ya que tal como ha informado el doctor Kuru Jiminyan, su cáncer de páncreas, que ya era una situación difícil, ha hecho metátasis en sus pulmones y esto ha provocado una situación de gravedad. Ahí lo vemos. Él se ve todavía, se ve consciente, el doctor le hace preguntas y responde. Entonces, ¿por qué adelantar lo que sabemos que por naturaleza algún día tiene que pasar? ¿Por qué difundir noticias sin antes confirmar, sin verla en un medio oficial? Entonces, provocar esta situación a su familia, provocar esta situación al pueblo dominicano y sobre todo, sobre todo, crear una incertidumbre en cuanto a la salud de un ser humano, independientemente de sus logros en la vida, de su estatus social. Es un ser humano al que estamos haciéndole este tipo de daño. Lo que sí debe quedar en la conciencia de todo y lo que sí debemos pedir es que se siga orando, que se siga pidiendo a Dios para que mejore la salud del altísimo y que podamos seguir teniendo. El campeón Jack Veneno, su primer superhéroe dominicano, como muchos le llaman. El campeón de la bolita del mundo, el hijo de Doña Tatica, con vida por muchos años. Así que, gracias por seguir este canal. Gracias a los que dejan su comentario. Vamos a leerlo y a responderlo. Así que, por favor, anímense, que esto es GENDRD. Viva expresión de dominicalidad. Nos vemos más tarde. GENDRD.com. Viva expresión de dominicalidad.